¡Vacaciones seguras! ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando tenemos que salir a la ruta en familia en un viaje de placer? Documentación necesaria. Tendremos que llevar la cédula verde. Si es titular y está vencida, no hay problema. Y si el auto no es nuestro, deberemos llevar la tarjeta azul. No olvidarnos de la póliza de seguro, de la verificación técnica vehicular, llevar licencia de conducir con el DNI. ¿Por qué digo esto? Porque el domicilio de la licencia de conducir y del DNI deben coincidir. Es obligatorio llevar matafuegos y balizas. No se lleva la sábana mortuoria, ni tampoco el botiquín de primeros auxilio. Solamente aquel que lo quiere llevar por si tiene algún inconveniente menor. Revisar el vehículo antes de salir. Vamos a controlar el aceite, el estado de los frenos, las cubiertas. No olvidarnos de llevar la cubierta auxiliar y en el estado en que se encuentra la misma. Dirección, etc. El conductor tiene que estar bien descansado antes de salir. Es muy importante para poder viajar tranquilo. Cuando nos subimos al auto, todo el mundo va a tener que usar el cinturón de seguridad. Si llevamos niños, recordar que se llevan en los asientos traseros y en sillas especiales. Respetar los límites de velocidad. Según el camino que vamos a transitar, si vamos por autopista, por ruta. Hay que tener en cuenta esto. Además, respetar las normas de tránsito. Hacer caso de la señalización, ya sea horizontal o vertical. Un ejemplo, si vamos a pasar una curva y está pintada amarillo, sabemos que no podemos adelantarlos. Esto está relacionado con el cuidado de los adelantamientos inadecuados. Es decir, respetar las líneas amarillas. Y vamos a recordar también las distancias entre vehículos. No nos olvidemos de seguir la regla de los tres segundos, que es muy eficaz. Es decir, tomo una referencia. Por ejemplo, un árbol. Cuando el vehículo que va delante mío pasa el árbol, cuento 1001, 1002, 1003. Y recién pasa el auto en el que usted conduce. Con esta distancia, usted va a viajar seguro. No exceder la cantidad de pasajeros. Es decir, que los pasajeros que usted llevará en el auto será de acuerdo a los asientos que el mismo tenga. Cuidado con los bultos sueltos en el habitáculo. Estos, ante un siniestro, ya sabemos que por la inercia pueden salir despedidos y lastimar a alguien. Y recordemos esto, no estamos solos en la ruta. Hay que aprender a reconocer a posibles conductores riesgosos y alejarse de ellos. Que la velocidad y las malas maniobras no nos frenen la vida. Cruzada Solidaria por la Vida ¿Sabía usted que circulando con su vehículo a 100 kilómetros por hora cada segundo, usted recorre 28 metros? Ahora lo sabe. Le recomendamos adecuar su velocidad a las limitaciones legales y a las circunstancias de tiempo y lugar. Cruzada Solidaria por la Vida Transporte Pedro Antonio Pérez SRL Es una empresa de transporte de leche refrigerada con más de 47 años de trayectoria. Fundado por Pedro Antonio Pérez como una empresa familiar. Nuestro objetivo es asegurar el proceso de traslado, desde su carga hasta la etapa de entrega, gracias a su sistema de seguimiento satelital e identificación de choferes, lo que nos permite saber quién está conduciendo en forma online, en todas sus unidades. Nuestro objetivo es asegurar el proceso de traslado, desde su carga hasta la etapa de entrega, gracias a su sistema de seguimiento satelital e identificación de choferes, controlando tiempo y condiciones de tráfico, para llevar a sus clientes rentabilidad y seguridad las 24 horas. Con una flota numerosa de camiones, realizamos viajes nacionales e internacionales a diferentes empresas líderes, como Nestlé, La Sibila, entre otros. Transporte Pedro Pérez SRL Estudio de Abogados Luis Méndez y Asociados Accidentes de Tránsito en Firmat y la Zona Usted tiene derecho a una justa indemnización Consulte al Dr. Luis Méndez y Asociados Quienes con su experiencia y equipo de trabajo, le brindarán la mejor respuesta para la reparación integral de los perjuicios sufridos. Estudio de Abogados Luis Méndez y Asociados Entre Ríos 1260 Firmat Teléfono 03-465 423-954 421-971 ¿Vamos? ¿Lo llevamos a Fran a la fiesta? ¿Le podemos presentar a tu hermana? No. Ese Fran es un pirata, ¿no? Ni loco se lo presento a mi hermana. No, ahora está más tranquilo, ¿eh? Vale, quiere sentar cabeza. A ver, esa cabeza necesita un poco de jabón, shampoo. Pero mirá que Fran gana, ¿eh? A no sé, las minas dicen que es exótico. A ver, para exótico le presentamos una avestruz. Pero a tu primo no. Nueva estrada a tres puertas. Ahora subir y bajar es mucho más fácil. A través de la Secretaría de Producción y Desarrollo Local de la Municipalidad de Firmat se lleva adelante el taller de formación para emprendedores de la economía social. La actividad constituye una de las herramientas del Gobierno Municipal destinada a quienes están desarrollando un emprendimiento o servicio. Infórmate en la Municipalidad o en el Centro Cultural. Municipalidad de Firmat. Intendente Leonel Maximino. Seguimos pensando en todos. Ahora para ir a Tuamoto, no hace falta tener moto. Vení a disfrutar de nuestro sector de indumentaria y accesorios. Donde vas a encontrar una amplia variedad de artículos que no son solo para usuarios de motos. Ropa térmica de primera piel. Se usa debajo de la ropa normal. Guantes, cuellos polares, anteojos de sol, deportivos, cámaras filmadoras GoPro, GPS, camperas, buzos, botas. Y ahora incorporamos relojes. Vení a conocer la nueva línea de relojes Puma. Espectaculares, modernos, juveniles y cancheros. Además podés pagarlos con todas las tarjetas hasta en 6 cuotas sin recargo. Vení a Tuamoto y hacé la tuya. Avenida Rivadavia 1476. Teléfono 03465-423-607. Firmat. Nuevo concurso en señales para la vida. ¿Qué significa esta señal que tiene Dante? Envíanos un mensaje al 1565-8148 y el premio consiste en un desayuno o merienda en el antojo. Anitta te espera en un lugar cómodo, especial, donde entre charlas de amigos o tu familia podrás degustar riquísimas exquisiteces. Dale, no te lo pierdas. Mandan un mensaje al 1565-8148 con el significado de esta señal. ¿Autos estacionados en la vereda? Sí, vamos a recorrer no más de cuatro cuadras de un sector de la ciudad. En realidad son cinco, pero como tenemos una plaza, por suerte, no lo estacionan en la vereda porque ya sería muy evidente. Me gustaría que mientras escuchen este relato, los televidentes vayan enumerando cuántos autos o camionetas estacionan sobre la vereda en estas imágenes, que fueron acercadas a nuestra producción por vecinos preocupados ante esta situación, que arroja una falta tan grande de respeto y solidaridad hacia el otro, o mejor dicho, al peatón. Pobre peatón, ya nadie piensa en él, que se las ingenie para caminar por las calles de nuestra ciudad. Abuelos, mamás con cochecitos, niños discapacitados, etc. La ley dice que el peatón tiene prioridad de paso. De paso, por donde, por donde pueda, por la calle. ¿Será que tener en nuestras manos el volante de un auto nos convierte en superhéroes que podemos estacionarlos para nuestra propia y exclusiva comodidad? Tal vez pensemos que cada uno de nosotros tiene el poder de estacionarse a gusto y placer, sin pensar si está impidiendo el paso de alguna persona o no. ¿Qué hace el Estado ante esto? ¿Previene? ¿Sanciona? ¿O mira para otro lado? La indiferencia del Estado ante los problemas viales por la ausencia del control y sanción afecta y enfrenta directamente a la sociedad en su conjunto. ¿En qué grado de importancia tienen a la educación vial en un proyecto político? ¿Vamos? ¿Lo llevamos a Fran a la fiesta? ¿Le podemos presentar a tu hermana? No. Ese Fran es un pirata. Ni loco se lo presento a mi hermana. Ahora está más tranquilo, ¿eh? Vale, quiere sentar cabeza. A ver, esa cabeza necesita un poco de jabón, shampoo. Pero mirá que Fran gana, ¿eh? A no sé, las minas dicen que es exótico. A ver, para exótico le presentamos una avestruz, pero a tu primo no. Nueva estrada a tres puertas. Ahora subir y bajar es mucho más fácil. A través de la Secretaría de Producción y Desarrollo Local de la Municipalidad de Firmat se lleva adelante el Taller de Formación para Emprendedores de la Economía Social. La actividad constituye una de las herramientas del Gobierno Municipal destinada a quienes están desarrollando un emprendimiento o servicio. Informate en la Municipalidad o en el Centro Cultural. Municipalidad de Firmat. Intendente Leonel Maximino. Seguimos pensando en todos. Vení a Tuamoto. El paraíso de las motos. Contamos con la más variada línea de repuestos y accesorios para tu moto. Y el más completo stock en indumentaria para disfrutar de tu moto. Para brisas, baúles, caballetes, guantes, equipos térmicos, trajes para lluvia, calzado y la más completa línea en cascos de las más importantes marcas mundiales como Shoel, AGB, Arai, Nolan, LS2 y Suomi. El calificado servicio técnico para todos los modelos. Contamos con las herramientas más modernas para el tratamiento de tu moto. Tu moto y todo lo que vos necesitan lo encontrás en Tuamoto. Encontranos en www.tuamoto.com.ar Seguinos en Facebook. Tuamoto Firmat. Estudio de abogados Luis Méndez y Asociados. Accidentes de tránsito en Firmat y la zona. Usted tiene derecho a una justa indemnización. Consulte al doctor Luis Méndez y Asociados. Quienes con su experiencia y equipo de trabajo le brindarán la mejor respuesta para la reparación integral de los perjuicios sufridos. Estudio de abogados Luis Méndez y Asociados. Entre Ríos 1260. Firmat. Teléfono 03-465. 423-954. 421-971. Vamos a ver la diferencia que hay entre niebla y neblina. La niebla afecta la visibilidad a menos de un kilómetro. En cambio, la neblina afecta la visibilidad entre un kilómetro y cinco kilómetros. Pero en realidad, ¿qué es? Un fenómeno meteorológico consistente en nubes bajas a nivel del suelo y formadas por partículas de agua muy pequeñas en suspensión. La mayor parte de las nieblas se produce al evaporarse la humedad del suelo, lo que provoca el ascenso de aire húmedo que al enfriarse se condensa, dando lugar a la formación de estas nubes bajas. La niebla lleva a la reducción de la visibilidad en superficies. ¿Qué vamos a hacer antes de viajar? ¿Qué tenemos que controlar? Bien, empecemos por el estado de las luces. Luces bajas, faros antiniebla y la luz trasera de niebla. También los neumáticos, que tengan la presión adecuada y el dibujo para evitar el derrape. Y, por último, miremos un poquito los limpia-parabrisas. Ahora, ¿qué hacemos mientras viajamos? Vamos a ver lo que sí podemos hacer. Sí debemos aumentar la distancia de seguridad entre vehículos. Nosotros siempre decimos que lo ideal serían 3 segundos, pero en caso de niebla, vamos a llevarlo a 6 segundos como mínimo. Encenderemos las luces bajas, los faros antiniebla o la luz trasera de niebla, si está muy espesa. Debemos disminuir la velocidad. Si necesitamos, activaremos el limpia-parabrisas o desempañador. Lo que no debemos hacer es no ir pegado a otro vehículo. No debemos encender las balizas en caso de niebla. ¿Saben el por qué? Porque las balizas nos dan idea de detención. Tampoco debemos parar sobre la calzada ni la banquina. Es muy peligroso. Tampoco vamos a circular con las luces especiales cuando no hay niebla, porque eso puede producir encandilamiento. También vamos a guiarnos por el borde derecho, o sea, la marca vial pintada. Utilícela como guía, es muy importante. No te detengas sobre la senda peatonal. Ahora para ir a Tuamoto, no hace falta tener moto. Vení a disfrutar de nuestro sector de indumentaria y accesorios, donde vas a encontrar una amplia variedad de artículos que no son solo para usuarios de motos. Ropa térmica de primera piel. Se usa debajo de la ropa normal. Guantes, cuellos polares, anteojos de sol, deportivos, cámaras filmadoras GoPro, GPS, camperas, buzos, botas. Y ahora incorporamos relojes. Vení a conocer la nueva línea de relojes Puma. Espectaculares, modernos, juveniles y cancheros. Además podés pagarlos con todas las tarjetas, hasta en 6 cuotas sin recargo. Vení a Tuamoto y hacé la tuya. Avenida Rivadavia 1476. Teléfono 03465-423-607. Firmat. A través de la Secretaría de Producción y Desarrollo Local de la Municipalidad de Firmat, se lleva adelante el Taller de Formación para Emprendedores de la Economía Social, la actividad constituye una de las herramientas del Gobierno Municipal destinada a quienes están desarrollando un emprendimiento o servicio. Infórmate en la Municipalidad o en el Centro Cultural. Municipalidad de Firmat. Intendente Leonel Maximino. Seguimos pensando en todos. ¿Vamos? Si nos llevamos a Fran a la fiesta, le podemos presentar a tu hermana. No. Ese Fran es un pirata, ni loco se lo presento a mi hermana. No, ahora está más tranquilo, ¿eh? Vale, quiere sentar cabeza. A ver, esa cabeza necesita un poco de jabón, shampoo. Pero mirá que Fran gana, ¿eh? A no sé, las minas dicen que es exótico. A ver, para exótico le presentamos un avestruz. Pero a tu primo no. Nueva estrada a tres puertas. Ahora subir y bajar es mucho más fácil. Estudio de abogados Luis Méndez y Asociados. Accidentes de tránsito en Firmat y la zona. Usted tiene derecho a una justa indemnización. Consulte al doctor Luis Méndez y Asociados. Quienes con su experiencia y equipo de trabajo, le brindarán la mejor respuesta para la reparación integral de los perjuicios sufridos. Estudio de abogados Luis Méndez y Asociados. Entre Ríos 1260. Firmat. Teléfono 03-465. 423-954. 421-971. Nuevo concurso en señales para la vida. ¿Qué significa esta señal que tiene Dante? Envíanos un mensaje al 1565-8148 y el premio consiste en un desayuno o merienda en el antojo. Anitta te espera en un lugar cómodo, especial, donde entre charlas de amigos o tu familia, podrás degustar riquísimas exquisiteces. Dale, no te lo pierdas. Mandan un mensaje al 1565-8148 con el significado de esta señal. Estacionamiento. Estacionar. ¿Dónde? ¿En el centro de nuestra ciudad? ¿Vehículos que están estacionados todo el día o varias horas de la mañana sin moverse? Debemos buscar soluciones para poder descomprimir un poco el microcentro, para volver a ser más ágil y permitir que las personas puedan hacer tranquilas sus trámites, agilizando el tránsito vehicular. Una forma de organizarse influyendo directamente en la congestión, tránsito y movilidad. Ante el aumento del parque automotor en la ciudad, debemos prepararnos y avanzar en políticas con proyectos de ordenamiento vehicular, como pueden ser construcciones de dársenas para estacionamientos, sistema de estacionamiento medido, peatonalización de alguna arteria de la ciudad, construir bicisendas, etc. Dentro de las herramientas a utilizar para superar esta situación está el sistema de estacionamiento medido por tiempo y pago. Es decir, buscar soluciones, sí, soluciones que resulten positivas para procurar la seguridad vial en el égido urbano, ya que la necesidad de ordenar el tránsito vehicular en el microcentro, especialmente el de estacionamiento, es urgente. Cuando observás este cartel no podés avanzar. Transporte Pedro Antonio Pérez SRL Es una empresa de transporte de leche refrigerada con más de 47 años de trayectoria. Fundado por Pedro Antonio Pérez como una empresa familiar, nuestro objetivo es asegurar el proceso de traslado, desde su carga hasta la etapa de entrega, gracias a su sistema de seguimiento satelital e identificación de choferes, lo que nos permite saber quién está conduciendo en forma online, en todas sus unidades. Nuestro objetivo es asegurar el proceso de traslado, desde su carga hasta la etapa de entrega, gracias a su sistema de seguimiento satelital e identificación de choferes, controlando tiempo y condiciones de tráfico, para llevar a sus clientes rentabilidad y seguridad las 24 horas. Con una flota numerosa de camiones, realizamos viajes nacionales e internacionales a diferentes empresas líderes, como Nestlé, La Sibila, entre otros. Transporte Pedro Pérez SRL Estudio de Abogados Luis Méndez y Asociados Accidentes de Tránsito en Firmat y la Zona Usted tiene derecho a una justa indemnización Consulte al Dr. Luis Méndez y Asociados Quienes con su experiencia y equipo de trabajo le brindarán la mejor respuesta para la reparación integral de los perjuicios sufridos Estudio de Abogados Luis Méndez y Asociados Entre Ríos 1260 Firmat Teléfono 03-465 423-954 421-971 Vení a Tuamoto, el paraíso de las motos. En Tuamoto podrás encontrar la más variada gama de modelos de las principales marcas del mundo Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, Ducati, Harley, BMW, Guerrero y Corben Las mejores usadas elegidas del mercado Encontranos en www.tuamoto.com.ar Seguinos en Facebook Tuamoto Firmat A través de la Secretaría de Producción y Desarrollo Local de la Municipalidad de Firmat Se lleva adelante el Taller de Formación para Emprendedores de la Economía Social La actividad Constituye una de las herramientas del Gobierno Municipal Destinada a quienes están desarrollando un emprendimiento o servicio Informate en la Municipalidad o en el Centro Cultural Municipalidad de Firmat Intendente Leonel Maximino Seguimos pensando en todos ¿Vamos? Si nos llevamos a Fran a la fiesta, te podemos presentar a tu hermana No Ese Fran es un pirata Ni loco se lo presento a mi hermana No, ahora está más tranquilo, ¿eh? Vale, quiere sentar cabeza A ver, esa cabeza necesita un poco de jabón, shampoo Pero mirá que Fran gana, ¿eh? A no sé, las minas dicen que es exótico A ver, para exótico le presentamos un avestruz Pero a tu primo no Nueva estrada a tres puertas Ahora subir y bajar es mucho más fácil ¿Cómo nos comunicamos en el tránsito? Una forma de hacerlo es a través de las luces Todos los vehículos traen el guiñe para poder indicarles a los demás conductores ¿Qué maniobra voy a realizar? Es decir, si la usamos dentro de la ciudad o en ruta Para el uso en ruta lo vamos a ver en otro informe Vamos ahora a hablar del uso de la luz de giro dentro de la ciudad Cuando nos trasladamos con distintos vehículos Observamos que muchos conductores no se comunican a través de las luces de giro Pareciera que los autos, especialmente los más nuevos, no la tendrían De esa forma, tenemos que realizar maniobras peligrosas Cuando de repente, adelante nuestro El vehículo gira sin avisar con la luz correspondiente Analicemos esto ¿Será por desconocimiento? ¿No sabe realizar esta maniobra? ¿Se cree dueño de la calle? ¿No le interesa el otro? ¿Es un arriesgado? ¿Se lo enseñaron cuando aprendió a conducir? Reflexionemos sobre nuestra conducta vial Y avisemos al otro ¿Qué maniobra voy a realizar? Porque el otro no es adivino De esta forma, nuestra conducción será más segura Nuevo concurso en señales para la vida ¿Qué significa esta señal que tiene Dante? Envíanos un mensaje al 1565-8148 Y el premio consiste en un desayuno o merienda en el antojo Anitta te espera en un lugar cómodo, especial Donde entre charlas de amigos o tu familia Podrás degustar riquísimas exquisiteces Dale, no te lo pierdas Mandan un mensaje al 1565-8148 Con el significado de esta señal La solidaridad es un acto Una acción que le permite al hombre mantener y mantenerse en su naturaleza de ser social La podemos definir también como la colaboración mutua entre las personas Pero vayamos a la vía pública, al tránsito Y observemos cuánta solidaridad y respeto hacia el otro nos falta La cultura del que me importa, el otro, no existe El peatón tiene prioridad en el tránsito Entonces observamos Autos estacionados en la acera Personas que trabajan en la vereda aún teniendo el espacio interior en su negocio Taller, etcétera Obras que no respetan la distancia para el paso del peatón Veredas no aptas para trasladarse Falta de rampa para discapacitados Bicicletas mal estacionadas O mejor dicho, tiradas sobre las entradas de los negocios Ni qué decir motos ocupando la vereda Ya que no están paralelas al codón Sino cruzadas, evitando el paso de las personas Entonces nos preguntamos ¿Existe la solidaridad hacia el otro? ¿Por qué no hacemos lo que corresponde? No es difícil actuar con responsabilidad y solidaridad No hagamos al otro lo que no nos gusta que nos hagan a nosotros Es simple Aportemos entre todos un granito de arena Que entre todos podremos cambiar esta situación ¿Sabemos usar la luz de giro en ruta? Hace mucho tiempo salió un manual de conducción para camiones Con datos erróneos para usar la luz de giro en ruta Esto hizo que por décadas y décadas La mayoría de los camioneros usaran mal la luz de giro Para avisar al otro cuando podía o no haber adelantamiento Pero vamos a despejar esta duda De esta forma vamos a dejar bien aclarado El uso correcto de la luz de giro en ruta La luz derecha indica Podés pasar, no viene nadie La luz izquierda nos indica No me pasés, viene un vehículo de frente Por favor, utilicemos este código en ruta Y de esta forma vamos a evitar accidentes ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!